Antes de empezar, quiero que dejen 33.333 likes si creen que nadie me va a poder encontrar disfrazada de esto, disfrazada de un baño portátil. Si todavía no viste mi nueva parodia que se estrenó ayer, ¿qué estás esperando? Tenés el enlace en la descripción. ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Robloxio y les traigo un reto en Piggy. Este reto lo vi en un canal inglés que se llama Dennis, así que en la descripción lo van a poder encontrar por si quieren ver su versión. Y hoy voy a probar cómo podemos disfrazarnos completamente en Adobe de cabeza a pies, porque ustedes saben que hay muchísimos disfraces que te dejan la cabeza afuera. Este nuevo te cubre completo y vamos a ver si en Piggy nos descubren o no. Antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo y si quieren más Piggy en el canal, todos a dejar su like, ¿qué están esperando ya? Y vamos a comprar esto, me quedan dos Robux en esta cuenta después de eso. Me lo voy a poner en mi avatar y voy a, una vez que ya lo tenga en mi avatar, voy a entrar a Piggy y vamos a ver si la gente puede descubrir que soy yo o no. Como pueden ver, esto es bastante nuevo, entonces es muy probable que mucha gente no sepa de esto ya. Mucha gente sabe que las cajas están, mucha gente sabe que también está, por ejemplo, el cubo de basura. Este tal vez no tanto, así que vamos a ver si nos encuentran o no. Ok, eligieron la escuela, es player, está todo perfecto chicos y acá soy el... ¿Qué es esto? O sea, es un baño andante, ¿verdad? Chicos, quiero que dejen muchos likes por el baño andante. Vamos a ver qué onda, a ver si no nos encuentran o qué. Estamos en la escuela, que es lo que votaron. Soy un cubo andando, o sea, me quiero poner en un lugar rápido, cosa de que no me vea la menor cantidad de gente me vea moverme así raro. Me voy a poner acá, a ver qué onda, porque capaz que así piensan que soy parte del mapa, un nuevo agregado, no lo sé. Piggy, faltan 10 segundos para que Piggy despierte. Ok, tengo miedo, tengo miedo de que me encuentre. Ahí veía a la gente, lo que es bueno es que tengo un punto bastante panorámico acá, porque la veo cuando Piggy va a subir, cuando va a hacer lo que sea. El problema es que estoy al lado de las escaleras, o sea, en la que Piggy venga y me vea directo, si es que sabe que este es mi disfraz, estoy al horno. Entonces es como, ok, Piggy no está viniendo por ahora, no está pasando. Vamos a poder respirar por un ratito, pero no mucho. Ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? Ahí hay una chica corriendo, abriendo. O sea, en vez de ayudar, yo estoy acá a hacer... Uy, ahí está Piggy, ahí abajo está Piggy. Pasó de largo igual, no vino para acá, creo que se fue para el otro lado. Ok, el problema es que este disfraz es molesto y me veo a mí todo el tiempo. Ok, Piggy no vino por acá, tendría que estar ayudando a los demás, ¿verdad? Sí, sí, debería. Pero el problema es que si me ven moverme, no van a creer que soy una cosa estática, ¿saben? O sea, que estoy acá en el mapa porque me pusieron en el mapa. ¡Ay, miren, ahí está la puertita! No sabía que tenía puertita. Ahí estaba Piggy, la vi volver a pasar. ¡Ay, ahí hay alguien! No sé, esa chica ni se percató que no soy... Ok. Ok, no, 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 sí, ¿se dio cuenta? No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Seguí de largo, que si no nos van a encontrar a ambas. No, 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 andate, andate. ¡Uh, se fue! Menos mal, no me encontró. Ok, ahora Piggy está por abajo. El tema igual es que Piggy sea la que no me encuentre. Mientras Piggy no me encuentre, está todo bien. Piggy se fue a seguir a la otra chica. ¡Oh, no, amiga! Espero que sobrevivas, al menos logro abrir la puerta. ¡Qué mal la pasé! ¿Va a venir por mí? No, 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 no se enteró. No puedo creerlo, no se enteró. No se enteró. Se fue. Sigue de largo. No sé si queda alguien más o si soy la única que queda. La verdad es que no lo sé. Pero... Ay, voy a volver a subir y me va a encontrar. ¡No me encuentra! No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ay, no puede ser. Esto está siendo genial, chicos. O sea, paso totalmente desapercibida. Nadie sabe que soy esto. No lo puedo creer. No lo puedo creer, en serio. O sea, salió genial. El único problema es que creo que quedo yo sola. O sea, que debería ponerme en marcha si quiero lograr algo. A ver, y ojalá que no me encuentre en movimiento. O sea, ojalá que Piggy no me encuentre moviéndome o en un lugar donde no debería estar un lugar de baño, ¿no? Porque esto es un baño andante, creo, algo así. A ver, ¿puedo pasar con esto? ¿Saben que sí? No sabía que podía pasar con esto. Ok, vamos a ver si podemos encontrar algo que falte. A ver. Yo por las dudas me voy frenando y poniendo contra la pared con todo. Fueron tipo... Es que no me encuentren. Que no me encuentren. No, acá no hay nada. A ver ahí adentro. Que Piggy no me vea moviéndome. Que Piggy no me vea moviéndome. Yo entro acá para ver si hay llaves. Allá hay una llave. La llave inglesa. No, la llave esta está. Ok, esta es esta llave. Vamos a agarrarla. Vamos a ir ahora para abajo. Esa es una gran tarea para un cubo de... Para un baño. Ay, no, 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 no. Me acabo de ver. Me acabo de ver. Me acabo de ver. Me acabo de ver. ¡Corre, cubo, corre! Creo que no me había visto. Creo que no me había visto, sí. ¿Me vio o no me vio? Yo salí corriendo, pero no... Pero no... ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿no se enteró que yo salí corriendo? Ok, yo voy a ir para abajo. No sé... Ahora ya no sé ni cómo llegar. Estoy tan nerviosa que no sé ni cómo llegar al piso abajo. Falta todavía algo para poder llegar al piso abajo. Falta uno de los engranajes. No, faltan un montón de cosas. Solo quedamos a esa chica y yo. A ver... Al menos a la chica todavía no la mató. A ver... ¡La mató! ¡Amiga, no! A ver... Sí, ahí ya sabe que soy yo, ¿no? ¡No! Sí, es que no me está pudiendo matar. Chicos, es que no me está pudiendo matar. Me está mirando como diciendo... ¿Qué pasa acá? No, no, no. Me muero, me muero, me muero. ¿Se fue? No entiendo, chicos. No entiendo si sabe que soy el tacho... Y no me puede matar. ¿O qué? Ok. Ok, voy a esperar a que se mueva. Si es que se mueve. Un momento de salir corriendo. Porque, claro, el tacho se mueve. Es como muy raro. ¡Ah! Ok, 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 ok. Vámonos para abajo. No puedo creerlo, chicos. No puedo creerlo, en serio. Ok, tengo esta... Me faltan cosas. Me falta el martillo. Me falta la llave inglesa. Ok, acá tengo la llave roja. Adentro de la llave roja voy a encontrar seguramente la llave inglesa, creo. No estoy segura. No sé si Piggy viene por mí. Ya está. Soy un cubo que corre con una llave en la mano. O sea, menos disimulada la chica. Vamos arriba. Ahora sí es momento de escapar e intentar escapar siendo un cubo. Ok, está Piggy arriba. Así que hay que ir con mucho cuidado, ¿ok? No quiero morir. ¡No quiero morir! Pero está ahí. ¿No? Ah, no, es un borrador. Me había confundido a Piggy con un borrador. Nada, nada, gente. Ok. Vamos a ver. Acá no está. Acá no está. Perfecto. Re llave roja. No puedo creer que estoy pasándome Piggy así vestida. Tengo el martillo. Acá está la llave inglesa. Ok, ya sé dónde buscarla después. Joderme que me voy a poder escapar. Es que quiero lograr escaparme así vestida. Sería lo más. A ver, tenemos que ir para abajo. Nunca sé cómo llegar a la parte de abajo. Ok, acá no viene. Por acá tampoco. Perfecto. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. No sé si intentó matarme, si le parecía raro el cubo, si sabía que era una persona, pero no me pudo matar. No sé qué es lo que está pasando, pero lo que importa es que estoy ganando, ¿ok? Así que vamos para abajo. Y soy la única que queda. O sea, soy la única persona que queda acá. Vamos para acá. Vamos a hacer... ¡Ay, no! Me vio. Me ve, me ve, me ve. ¡Ah! Estaba descampeando. ¡Ya sabe que soy un cubo! ¡Ya sabe que soy un cubo! ¡No! Tengo que ir arriba. A ver si logro escaparme. A ver si logro escaparme ahora. Al menos ya sabe que soy un cubo y está atrás mío, pero capaz que puedo escaparme. Capaz que lo logro, aunque tenga Piggy persiguiendome. A ver, vamos a venir por acá a agarrar la llave que nos falta. A ver si hay alguna forma de escapar y perderla, porque me está siguiendo los pasos muy, muy de cerca. No, 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 no puedo agarrar la llave. ¡Ah! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Qué mal le estoy pasando! Le estoy pasando muy mal, realmente. Realmente le estoy pasando muy mal. Ya sabe que soy el cubo, ya sabe que soy el cubo. Lo único que me queda es rezar por llegar ahí y poder escaparme a tiempo. ¡Uf! Le estoy pasando muy mal. Le estoy pasando muy mal. Primero porque no quería que descubriera que soy un cubo. Ahora que ya lo sabes, como tenés que escapar, Tebelini. Solo me quedan dos minutos. Dos minutos para escapar. Eso es todo. No tengo más, no tengo menos. Ok, vamos a ver. Estamos cerca. A ver si logramos hacerlo antes de que Piggy llegue. Porque ese es el problema. Que llegue a mí antes de que cruce la puerta. ¡Lo logré! ¡Gané, gané, gané, gané! ¡Gané siendo esta cosa, este baño! Esta vez me tocó a mí ser Piggy. Así que vamos a ver cómo se nos da esto. Si podemos ganar o no la ronda. Si es más complicado, más fácil. Igualmente con haber podido ganar el mapa de la escuela. Haciendo un baño portátil. Yo ya estoy hecha. Es un baño portátil, ¿no? Díganmelo porque si no estoy haciendo el ridículo durante todo el video. Pero yo ya estoy. Ya estoy, entienden. Es como ya no necesito nada más en el día. A ver, vamos a ver si puedo agarrar a la gente. Antes de que se escapen. No te vayas a escapar. ¡Uh! Me cerró la puerta en la cara. ¡Ah! Pero no pudiste. No pudiste cerrarme. No pudiste encerrarme. Estoy atrás tuyo. ¿Por qué va? Así caminan. Chicos, ¿qué onda? ¡Uh! ¡Y! Maté a una. ¡Ew! Paren, paren. Había unas que estaban caminando muy lento. No sé si es que tenían lago. ¿Qué onda? A ver. ¡Yey! No, no, no le di. Pero si estaba tan cerca. ¿Cómo fue que se me escapó? Hay una que se está desplazando. O sea, no... No se va. Ok, la perdí. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué pasa que no puedo agarrar a nadie? ¡Vengan para acá! ¡Lo voy a encontrar! ¡Maldita sea! ¿Dónde están? A ver, vamos a ir para acá. A ver si hay alguien más que quedó arriba en el piso de arriba. Y si no, ya voy a bajar. A ver. ¡Chan, chan, chan! ¿No saben que no hay nadie acá? ¿No hay nadie? No puede ser. Bueno, capaz que sí hay. Capaz que sí hay. Que yo estaba viendo muy poquito. A ver. Acá abrieron esta zona que antes no estaba abierta. Voy a buscar a ver si puedo agarrarla por el otro lado. La chica esa. La que tiene... Creo que tiene un perezoso, ¿no? A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! Si me hubiese quedado quieta un poco más de tiempo. Si me hubiese... ¡Ah! La agarré. ¡Tu madre te agarré! A ver qué le pasaba. Estaba re enojada. No, pero a ver. Vamos a... ¡Upsi! Acá tengo a otra chica. La mira. ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero agarrarla! No puede ser. No puede ser. Se me están poniendo todo súper difícil. Ok. Me cierran las puertas. Ah, no, no. Así no, mi siela. Ok. Voy a poner alguna que otra trampa. Es que no sé ni dónde poner las trampas, chicos. O sea, las trampas me parecen geniales, pero a la vez en ciertos mapas como este, que es un laberinto, me parecen medio para nada. Porque es como vos ponés la trampa, pero nadie cae porque pueden ir por 800 lados diferentes. A ver, esta chica subió para acá. Vamos a poner una trampa acá, a ver si no la ven. Ah, ¡tomá! ¡No! ¡No! ¡Casé en una trampa! ¡No pude matarla! ¡No puede ser! ¿Qué fue eso? No puede ser. Puse la trampa y no puedo creerlo. En serio, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ok. Vámonos. Ahí está. Recién ahora me dejó moverme. O sea, perdí un montón de tiempo. No lo puedo creer. En serio. ¡Toma! No, no la agarré. O sea, yo estaba ya diciendo, tomá. Estaba festejando y no la había agarrado. No puedo creer. Igual que me mataron. ¡Ah! ¡Toma! Una chica menos. Ahora sí. Ok. A ver, vamos por acá. Acá hay alguien. Está esperando a ver por dónde salgo para aventurarse. Ahí estamos. Vamos a seguirla a ella. A ver si podemos... No puedo creerlo. En serio, no puedo creer que se me habían... Bueno, vamos a meternos por acá. A ver si encontramos a alguien más. Porque esto de perseguir no se me da bien, ¿ok? Ni mucho menos se me da bien. A ver. Por arriba. Ya veo que ya se logran escapar y todo. Y yo acá intentando matarlos, pero medio al pedo. A ver. Ahí está la chica. ¿Qué onda? ¿Cómo apareció ahí? Ok. Ok. Voy a dejar de seguirla por ahí. Voy a esperar a ver por acá si viene. A ver. ¿Vendrá por ahí? ¿Vendrá? Tengo... A ver mi táctica como para encontrarla. A ver si surge efecto. No, creo que no. Creo que bajo por el otro lado. Creo que no sirvió. Ah, mira. Acá hay alguien. ¡No! ¿Por qué me trajiste a Bonnie? No puede ser, chico. Me vio matando. No puede ser. No puede ser. Ok, Bonnie. ¿Podés dejar de chocarte? Dejá de darme cabezazos. ¿Sí? Por favor. Gracias. No puedo creerlo. En serio. En serio. Quiero salir. Y esta chica se pasó también y se fue y ahora ya... Ya está. Estoy despierta. Sigo buscando gente. Creo que quedan dos nada más personas. Y no las puedo agarrar, chicos. No las puedo matar. Ahí está. Una menos. No, eran tres entonces, creo. Creo que eran tres. No tengo ni idea de cuántas me faltan. Estoy perdidísima. A ver. Ahí estamos. Vamos a ver por abajo. A ver si está la otra chica. ¡Varie! Por favor. Gracias. Sos un poco molesta estando ahí en el medio. A ver. Vamos a venir. A ver dónde está... A ver. No la encuentro. Falta una sola, me parece. Pero no estoy segura. La verdad. No estoy segura. A ver. ¡Ah! ¡Sí! ¿Gané? ¡Kameover! ¡Gané siendo Piggy! ¡Gané siendo un baño! ¡Gané todo! No lo puedo creer. Pero, chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. ¿Qué están esperando ahora mismo? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya!